Hola, bendiciones. Qué bueno poder celebrar contigo mi amiga pastora, Cristela. Que Dios te recompense en gran manera por ser una mujer fuerte, valiente, esforzada. Que no te has quitado, que le has dicho adiós. Que sí, en todo tiempo, en toda hora y en toda temporada, le has dicho al reino de los cielos, puedes contar conmigo. Eres una hermosa guerrera. Te bendigo a la distancia. Recibe la honra, el amor que mi iglesia hoy te da por ser una mujer tan fiel y tan poderosa en el Señor. Te abrazo, te bendigo, mi amor y mi cariño para ti. Y declaro lo que dice la palabra del Señor en Proverbios, que dice que vala es la hermosura, engañosa, es la gracia. Pero la mujer que te envió a, esa será la vala. Así que recibe la alabanza que tu cuerpo te da hoy, con regocija. Dios te bendiga y te amo.